En las últimas semanas, el gobierno ha desplegado un ataque militar con las tropas antimotines de la policía y las bandas paramilitares en contra de los principales focos de la resistencia ciudadana, la llamada Operación Limpieza. Ha dejado decenas de muertos y heridos en Ginotepe y Driamba, en León, en la Trinidad, Lóvago, Masaya, la UNAM Managua, los pueblos blancos y el barrio Monimbó. Y después de cada ataque militar, se ha desatado una cacería casa por casa y una persecución contra los líderes y participantes de las protestas que ha dejado decenas de detenidos en las cárceles y un número aún indeterminado de ciudadanos que están huyendo o se encuentran desaparecidos. Y para analizar qué significa esta nueva oleada de represión para los derechos humanos de la población, nos acompaña la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Carlos Fernández. Doctora, queremos conocer su evaluación sobre esta situación, los detenidos en el chipote, en la cárcel modelo, los perseguidos y desaparecidos. Pero primero quiero compartir con usted y los televidentes el testimonio del estudiante Marco Novoa a Telemundo sobre las torturas de que fue objeto mientras estuvo secuestrado durante ocho días en una cárcel clandestina. El 24 de mayo, Marco Novoa llegó bajo engaños a una casa a las afueras de Managua. Y ahí es donde me agarraron. Poco después, lo llevaron a otro lugar y lo torturaron por ocho días. Me chusearon con electricidad, como un taser de electricidad. Me dieron en el estómago varias veces. Me dieron en los testículos. Y cuando me dieron en los testículos, ahí es donde me dolía más. Y no puedo olvidar eso porque ya es parte de mi vida. Esos no son personas. Esos son monstruos. Después, el torturador llegó y él dice, mira, yo quiero jugar con vos. Jugemos un juego, ya que está aburrido. Estamos aburridos aquí. Yo escucho que él se saca algo de metal. Y entonces él dice, vamos a jugar la ruleta rusa. Y él me comienza a dar y me apunta en los testículos y le da el clic. Y cada vez que hacía el clic, me asustaba. Ya pensaba que me iba a morir. Según el joven estudiante de 25 años, fuerzas pro gobierno lo habían secuestrado por ayudar a grupos de la oposición. Entre cuatro me agarran y me tiran contra la pared. Y me dicen, mira, yo te voy a dar algo para que te acorde el resto de tu vida. Y se fueron a traer algo y me metieron un mortero en el trasero, en el ano. Y me patearon el mortero adentro hasta que yo se sangraba. Eso fue lo que me dolió más. Eso fue lo que me hizo quebrar totalmente. Mientras estuvo detenido, su familia y amigos lo buscaban. Su madre le mandó un mensaje. Y la tristeza que me da es que si mi hijo no está aquí, ¿dónde está? Porque si no lo tiene la policía, me preocupa súper más que esté en manos de otra gente. Porque no sé, o sea, no me preocupa tanto. Yo sé que la policía me le puede hacer daño, pero no es tanto el daño que me le puede hacer otra gente que supongo que es más. O sea, no sé ni qué esperar. Denuncia que pasó ocho días encapuchado y en cautiverio, recibiendo todo tipo de tortura. Y dicen, mira, parece como que ya te van a matar. Nunca van a encontrar tu cuerpo porque ya te vamos a quemar ese cuerpo. Y entonces eso es lo que me dolía más. Yo ya no le temo a la muerte. Me quitaron mi dignidad, mi humanidad. Pero mi corazón está más fuerte que antes. Porque yo siento que tengo una misión. Ese es el valiente testimonio del estudiante de la UAM, Marco Novoa, sobre una cárcel clandestina. Doctor, esta es la primera vez que por lo menos públicamente una víctima habla de torturas en este tipo de cárceles. Ustedes tienen conocimiento de este caso o de otras denuncias similares. Sí, Carlos Fernando. Precisamente el caso de Marcos lo acompañó. El CENID, acompañamos a su madre a buscarlo al chipote donde efectivamente no estaba y le dimos seguimiento. Él no nos hizo a nosotros esa declaración porque no tuvimos la oportunidad de hablar con él. Pero consideramos que es una declaración valiente, una declaración por el tono. Yo que fui una torturada, sé que su testimonio es auténtico. La forma como lo dijo no había ninguna representación, no había ningún manejo. Yo lo considero auténtico y es digno de encomio que haya tenido la valentía de relatar con toda la crudeza del mundo todas las barbaridades que le hicieron. Otras víctimas han hablado con ustedes sobre cárceles clandestinas. ¿Tienen conocimiento dónde pudieran estar ubicadas? ¿Bajo qué estructuras se protegen y se manejan estos órganos de represión? Ve, tenemos testimonios, muchos testimonios de tortura. Sobre todo la gente que sale después que está presa en el chipote por varios días, sale torturada. Entonces tenemos, como no tenemos acceso prácticamente al Instituto de Medicina Legal para decir allí vamos a llevar a los golpeados, a los que tienen diferentes señales, les tomamos fotos y hacemos una documentación artesanal con nuestros medios de las evidencias de tortura de que salen los presos, sobre todo del chipote e incluso de la cárcel modelo. Así es que esa evidencia la tenemos. Sobre lo de las cárceles clandestinas no tenemos pruebas, pero sí tenemos informaciones o nos dieron en un momento determinado información de varias cárceles clandestinas incluso aquí en Managua. Lo que no sabemos es que a qué le llamaron ellos cárceles clandestinas. En tres casos tenemos la información de que eran estructuras de la policía. Por ejemplo, nos hablaron que había detenciones arbitrarias en lo que fue antiguamente la cárcel de Esperanza. Después nos hablaron de dos unidades policiales que quedan, no sé los nombres, no te puedo repetir los nombres, que quedan por el memorial sandino. Allí hay dos unidades policiales de dos especiales y entonces allí prácticamente se usó como cárcel. Después nos hablaron de otra cárcel que queda en Carazo, prácticamente entre San Marco y Ginotepe. Tenemos evidencias allí del nombre y eso y como a lo mejor habrá alguna posibilidad de recoger alguna evidencia posterior, no vamos a decir el nombre. En este momento tienen un registro de cuántas personas están desaparecidas o están huyendo por la represión. Se han producido casos en Lóvago, en los pueblos blancos, en Morimbó, donde la gente dice, bueno, aquí salieron huyendo muchos. Algunos dicen que fueron masacrados, otros dicen que simplemente están huyendo. Esta ha sido una de las situaciones más complejas, más difíciles y más dolorosas, que además como defensores de derechos humanos te hacen sentir impotente, impotente sin ninguna posibilidad de comprobación lo que dice una u otra parte. Tenemos evidencias aproximadas de lo que pudo haber pasado y efectivamente dos focos de represión muy, muy fuertes son los que sucedió en la huida, pudiéramos decir que fue un escape hacia la vida de los muchachos que lograron abandonar Morimbó, porque si no hubieran sido exterminados. Nadie puede criticar de ninguna manera como que abandonaron el lugar. Tu instinto de conservación de tu vida, que además es tu primer derecho de defender tu vida, lo que lo hizo salir y entonces ha circulado incluso un video muy cortito de cómo están como escarpando montañas, subiéndose así casi al borde del precipicio y entonces definitivamente no se saben. De lo que sí tenemos una aproximación más cercana es que no es cierto que estén muertos. Es que no es cierto que estén muertos, sino que han logrado salvar su vida y andan en una situación, sí, de mucho riesgo, de mucha incertidumbre. Lo mismo sucedió con la situación cuando desmontaron el tranque de Lóvago. Allí como hubo una situación que todavía me resulta confusa. ¿Cómo se da? Alguien habla de que los campesinos negociaron con la policía y los traicionaron. Y entonces allí también hubo una estampida de campesinos que mucha gente daba por muertos. En realidad que allí en ese hecho, el CENIS solo de allá de Chontales, encabezado por Denis Báez, solo logró documentar un solo caso de muertos que estaba incluso tirado, apareció en las redes a la orilla del camión. Desde el punto de vista de los estándares con que trabajan ustedes de derechos humanos, esas personas que están huyendo, ¿cómo se caracterizan? ¿Son desaparecidos? ¿Cómo se les puede identificar? Fíjate que no solamente estas personas que están huyendo. Te termino de relatar lo que está pasando en Chontales. En Chontales hay una verdadera tragedia humana. Son centenares, decenas, para no llegar a los cien, de campesinos que se han ido a huir después de haber estado en esos tranques. Y van con ellos cargando heridos y andan huyendo en las montañas, no se sabe dónde. Y además con el riesgo de la cacería que se ha desarrollado el gobierno en contra de ellos. Después de eso, definitivamente, como no se sabe dónde están, como no se sabe efectivamente y los anda persiguiendo una autoridad, nosotros los consideramos, y así es técnicamente como deben de considerarse, como desaparecidos. Lo mismo, esas personas que reiteradamente la policía captura en diferentes lugares del país y oculta que los tienen presos y oculta dónde están y por qué los tienen, son desaparecidos. Porque las normas que regulan a nivel internacional e incluso ya a nivel nacional, la figura de desaparición forzada no establece plazo. Si una persona está cinco días ya no, inmediatamente que no se sabe dónde está una persona que ha sido capturada por las autoridades, es un desaparecido. Entonces hay un fenómeno de desaparición forzada aquí en Nicaragua que debe llamar la atención muy, muy seriamente de los organismos internacionales. De acuerdo. Veamos ahora la situación en que se encuentran los familiares de los detenidos que están en las cárceles del Chipote y algunas acusaciones que ya está haciendo la Fiscalía en los procesos judiciales. Yader Luna nos cuenta la historia. El gobierno organizó este sábado una marcha hacia el Chipote con el pretexto de reclamar justicia para los policías que han muerto en las protestas. En realidad era una amenaza directa contra las madres que desde hace varias semanas permanecían afuera de esta cárcel esperando noticias sobre el paradero de sus hijos arrestados. Betsaida Guzmán es esposa de Oscar Danilo Mendoza, militar retirado desde el 2008. Mendoza se sorprendió cuando personeros del régimen lo convocaron para unirse a los grupos paramilitares. Al negarse fue apresada. ¿Cuántas personas desalojaron en este momento, están acogidas aquí en la catedral? Alrededor de 35 o 40 personas. Muchas madres venían llorando y diciendo de que era el único lugar donde realmente se sentían un poquito más cerca de su familia y que no era posible que se les llegase a desalojar. Los organismos de derechos humanos calculan que hay al menos 53 personas detenidas en esta prisión. Esto fue un mecanismo o una maniobra para que en adelante no se pueda estar en el portón. O sea, van a tratar de mantener un cordón de seguridad de manera tal de que ni siquiera les puedan impedir a las madres estar cerca para poder saber de sus hijos, para poder conocer si al menos están ahí o no están. Ahora las madres se encuentran refugiadas en la Catedral Metropolitana de Managua, un poco más lejos de la respuesta sobre el paradero de sus hijos. Es una muestra más de la crueldad y del trato inhumano que reciben y está recibiendo la ciudadanía nicaragüense de parte de las autoridades policiales. Si acaso le quedaba una pizca de autoridad moral para ser el presidente, el gobernante de este pueblo, hoy la perdió. Porque seguramente lo que pretendían era humillarla. Los casos de personas detenidas injustamente que se pierden de vista en el laberinto del sistema judicial manejado a antojo de un gobierno represivo y vengativo son muchos. Alfredo Mairena, hermano de Madardo Mairena, y Kelner Mena, hijo de Pedramena, no han sabido nada de sus familiares desde el pasado 13 de julio. Asistimos al juzgado a exigir una respuesta sobre un recurso de exhibición personal que hayamos interpuesto y hasta el momento seguimos esperando. Esa es la respuesta que tenemos y todos estos días nos han venido bloqueando, no nos dan ninguna información, hasta el momento no sabemos, desconocemos del paradero de Medardo Mairena y Pedro Mena. Y la realidad de las cosas es que día a día lo que van haciendo, solo escondiendo la información, escondiendo la información, no sabemos nada de ello. Brandon Lobo y Glenn Slate son dos jóvenes acusados por el asesinato del periodista Ángel Gaona. Su familia y sus abogados luchan por probar su inocencia. Ellos ahorita están en el modelo. Y dice él que ahorita hay muchos presos y enfermos que la comida que le están dando no está buena. De los mismos videos del propio evento se denota la falta de auxilio a la víctima, que entonces aquí hay un delito por omisión de la autoridad policial. Y la policía se alejó de la escena del crimen y la población llegó hasta el lugar. ¿Cuál es la situación de los presos que se encuentran en el chipote, doctora? ¿Cuántos son? Ahora parece que sus familiares no solamente no les responden, sino que prácticamente los obligaron a retirarse de ese lugar. Sí, fíjate, Carlos Fernando, que yo creo que no debemos hablar solo de los del chipote. Nicaragua está viviendo una situación donde prácticamente hay aproximadamente entre 400 y 500 presos políticos en todas las cárceles del país. Hasta ayer que se dio la demandada de las madres frente al chipote, habían 96 personas detenidas. Aquí tenemos con nombre y apellido porque es una de las situaciones a las que el CENI le da permanente acompañamiento. Y allí se ha cometido de todo. Gente que es capturada sin ningún motivo. Una de las cosas que me ha conmovido más tremendamente fue el encarcelamiento injustificado de estos dos niños de 14 años que ayudaban a la economía de sus padres recogiendo huevos en una granja. Y los capturaron y los tuvieron cuatro días presos. Y los tuvieron primero maltratándolos, torturándolos. Uno de ellos sale en conseña en la policía de Masaya y después se los traen para el chipote. Ya ayer fueron puestos en libertad. Aquí están sus partidas de nacimiento que eran niños de 14 años de edad. Allí hay 96 personas. Habían hasta ayer 96 personas. Estas cifras son movibles porque los cambian de cárcel. Fíjate que, por ejemplo, el día anterior que yo estuve allí en el chipote, en la entrada con las madres, había una señora angustiadísima, procedente de Carazo, que me decía, vea, no sé dónde estoy. ¿Cómo que no sabe dónde está? Es que tengo que estarme moviendo del chipote a la cárcel modelo. Porque aquí me dicen que está en la cárcel modelo. En la cárcel modelo me dicen que está aquí. ¿Se conoce cuántos de esos detenidos que usted menciona, que son centenares, que es más de 400, han sido sometidos a proceso judicial, acusados de manera formal por la fiscalía? Nosotros no tenemos como el recuento completo, pero sí ya son muchos y esto va en incremento. Porque en un principio se empezó, por ejemplo, a judicializar a los que mataron al periodista Gaona y después se judicializaron, no a los que mataron, a los que no mataron al periodista Gaona, a esos dos jóvenes que el TENID está a cargo de su defensa. Empezaron así poco a poco, pero ahora ya van por grupo, ahora ya van por grupo imputándoles masivamente la comisión de los delitos. Esto no puede ser. Aquí se ha perdido todo sentido de juridicidad, de imputación. Es masivamente que te están imputando. Por ejemplo, el caso de Medardo Madrena, líder campesino, lo acusan de haber matado a cuatro policías en Morrito cuando él estaba en Managua, en otro lugar. Yo soy testigo de que Medardo no pudo de ninguna manera haber participado en ese hecho que se le imputa, porque yo lo vi en la marcha que se realizó esa mañana aquí en Managua. Nos encontramos en la marcha y en la tarde estaba saliendo fuera del país. Entonces, son imputaciones completamente falsas, definitivamente, y así están procediendo con todo mundo. Y los delitos se tienen que imputar directamente, tipificarse adecuadamente y establecer las responsabilidades individuales. Este es el caso de Irlanda Jerez, una dirigente de los comerciantes del mercado oriental que había convocado a la desobediencia civil. Ahora le han revivido un juicio civil por un caso, una disputa de propiedad. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la llevaron al chipote donde hacen investigaciones criminales? Nada, ellos lo que están buscando es cómo aterrorizar y escarmentar en dirigentes de base, en dirigentes muy fuertes y de base y que tienen mucha interesa. Y creo que con este tipo de maniobra, tanto el procesamiento injustificado a Medardo y a su compañero, como en el caso de Irlanda, son personas muy representativas de sus sectores. Entonces, ellos quieren estar como escarmentando. Son como los chivos expiatorios los que van a servir de intimidación. Si a estos los tocamos, ¿qué no se puede pasar a vos? Y además, hasta cierto punto, creo yo que quieren crear la imagen o crear en la conciencia de la gente una lucha de clases. ¿Por qué van a decir y ahí? ¿Por qué juzgan a Medardo, juzgan a Irlanda, que son dirigentes de base en sus sectores? ¿Y por qué entonces no juzgan a Chanito, a José o a Carlos Pela o a otros de esos dirigentes? Están buscando cómo generar y hacer un manejo perverso de la mente de la gente. En el discurso que pronunció el 19 de julio, el comandante Ortega habló únicamente de 22 policías muertos, no dijo nada sobre las otras víctimas. ¿Cuánto fallecido ha identificado el CENID entre ciudadanos, gente que ha participado en las protestas, policías y paramilitares? Sí, ve, nosotros llevamos un control muy, muy estricto, porque no queremos que después alguien salga diciendo, no, yo no estoy muerto o algún error que siempre se puede cometer. Pero como no tenemos una certeza de la totalidad ni las posibilidades de decirlo, pero en ese momento nosotros con los tres cadáveres que trajeron ayer desde Masaya a Medicina Legal, que ya fueron reconocidos, incluso sus nombres salen, ya tenemos 292 muertos. Pero en nuestra lista todavía aparecen 289. Estos tres los vamos a sumar porque ya tenemos las evidencias en total. Y en ese total macabro y terrible, nosotros no hemos hecho excepciones ni separaciones. Hemos contado el producto de la criminalización de Daniel Ortega a todo el que ha sido víctima. Entonces, allí hemos metido a la policía y hemos metido también en la medida en que se ha podido saber cuáles son aquellas personas afectas al gobierno o paramilitares que han muerto en estas circunstancias. Y nosotros tenemos un aproximado de 50, 52. Pero definitivamente tenemos la lista completa de los policías que mencionó Daniel Ortega incluido en una lista. Nosotros tenemos 20 policías muertos y con sus nombres y apellidos y todo. Y entre ellos hay uno que su madre responsabiliza a la policía de haberse ellos los causantes de su muerte. Pero bueno, estamos hablando de 20 policías muertos. Y aproximadamente 30 paramilitares o personas afines al gobierno. Entonces ya harían 50 y tanto. Y otras 240 personas que o están participando en las protestas o han sido víctimas directas de la represión. En esos casos que se están judicializando, ¿hay alguno en que esté enfocado en un paramilitar o en un policía o en un jefe de la Policía Nacional como responsable de esos crímenes o solamente son los de la parte, digamos, de la protesta? En absoluto. Fíjate que este gobierno ha tenido la perversidad de convertir a las víctimas en victimarios. Y prácticamente está imputando las muertes y no de las personas civiles que ellos han mandado matar, sino de delitos así tipificados globalmente como terrorismo y como delitos así a personas que no tienen nada que ver con la participación. Por ejemplo, el caso de los dos chavalos, de que les imputan la muerte de Gabona. Y te quería decir, yo no he visto, lógicamente, no tengo acceso a todas las acusaciones de la fiscalía en los diferentes casos que ya tienen los juzgados. Pero fíjate que los delitos que les están atribuyendo son delitos globales. No aparecen las víctimas individualizadas. Por ejemplo, no dice nadie, aquí mataron a Juan López. Aquí este homicidio o asesinato, sino terrorismo y tales otros de esos delitos que se le están imputando de manera global a mucha gente. Ahora, después de escuchar al presidente Ortega, como dice usted, colocando a los victimarios como víctimas y después de apreciar y observar esta oleada de capturas y de casos judiciales, alguna gente dice, bueno, el gobierno, o mejor dicho, Ortega se está preparando con estas capturas masivas para llegar eventualmente a futuro a una negociación política de unos presos por otros presos para invocar una amnistía. ¿Cabría una amnistía a futuro en Nicaragua para resolver esta crisis? Definitivamente, una de las cosas que se le criticó históricamente a la revolución de Nicaragua fue precisamente haber recurrido a las amnistías, porque los tipos de delitos que se están cometiendo no son susceptibles de amnistía, porque ya pueden tener, y digo pueden porque el estudio no se ha profundizado, tener las características de crímenes de lesa humanidad, pero son crímenes masivos, son delitos de exterminio que definitivamente no pueden, pero ¿quieres que te diga? Lógicamente yo pienso y quiero que Daniel Ortega se vaya lo más rápido del país, porque mientras este hombre permanezca allí, definitivamente no podemos hacer planes de recuperación, que es lo que se necesita en este momento, que la gente vuelva a creer que somos capaces de reconstruir este país que está dejando destruido. El expresidente Aria dijo esta semana que Costa Rica debería de promover en la Corte Penal Internacional un proceso judicial incluso contra el presidente Ortega por crímenes de lesa humanidad. ¿Es viable eso? ¿Es posible? Fíjate que tengo que estudiarlo bien, no quiero contradecir al presidente Aria, pero resulta que la Corte Penal Internacional se basa en el Estatuto de Roma y Nicaragua es uno de los cuatro países en el mundo que ni siquiera se ha adherido, no ha querido reconocer jamás el Estatuto de Roma y por consiguiente la Corte Penal Internacional, así de primas a primeras leyendo solo el Estatuto, no tiene competencia, pero eso no quiere decir que no hayan otras posibilidades internacionales definitivamente para que sea juzgado. Pero en esto de que Daniel Ortega lo que quiere es buscar cómo hacer una gran redada de todos los nicaragüenses para negociar su amnistía, yo creo que tiene que haber una salida, pero que Daniel Ortega en su mente perversa y en su mente tan mesiánica, él en este momento no cree, él no se da cuenta que está en la cuerda floja, él no se da cuenta que ya no puede seguir en este país y él cree, ni siquiera está pensando en eso, él quiere con eso más bien someter a toda la gente y sentar como escarmentar a toda la gente, que toda la gente tenga miedo. Por el resultado hay un clima de terror, hay un clima de miedo, ¿cuántas denuncias recibe ahora diariamente el senido? Sí, fíjate que nosotros siempre tenemos que estar acompañando a las víctimas y darles la oportunidad de tener alguna esperanza a lo único que tienen que aferrarse que es a la defensa de sus derechos. No podemos ser de ninguna manera pesimistas, pero habiendo empezado a darle seguimiento a esto desde el 18 de abril hasta la fecha, yo siento que la situación, además de que se ha ido endureciendo, además de que los métodos de represión se han ido creciendo, se han ido perfeccionando en la maldad, es más difícil luchar contra esta forma de terror, porque aquí lo que está haciendo Daniel Ortega es implantando un terrorismo de Estado, y es más difícil luchar contra un enemigo oculto, que puede ser incluso tu propio vecino, que contra un policía, un grupo de policía que se te enfrentan en una barricada o en un enfrentamiento. A pesar de eso la gente salió a marchar este sábado en Managua y en otros departamentos del país, reivindicando siempre una lucha cívica. Sí, definitivamente. Yo creo que el pueblo de Nicaragua está demostrando con eso que definitivamente su decisión es irreversible, que está decidido al costo que sea a buscar cómo efectivamente lograr que en Nicaragua haya una verdadera democracia, haya una verdadera autodeterminación, porque ahorita, aunque se piensa que la autodeterminación es solamente con relación a países extranjeros, no es cierto. No tenemos autodeterminación internamente porque todas las instituciones del Estado están cooptadas. Entonces la gente sigue luchando y vamos a seguir luchando y debemos de seguir luchando, porque yo espero también que ese resurgir del accionar de las instancias internacionales con sus declaraciones, con sus resoluciones, con su posicionamiento a nivel internacional, que tienen aislado completamente a Daniel Ortega, solo son un coadyuvante para resolver el problema que lo tenemos nosotros, que lo vivimos nosotros y que lo debemos resolver nosotros y que lo vamos, Carlos Fernando, a resolver nosotros. Gracias doctora Núñez por su testimonio e información esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.